¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, muchas gracias por sus palabras. Señor diputado Jorge Ernesto Insunza, presidente del Congreso del Estado. Señor diputado Ernesto Javier Némer, presidente de la Junta de Coordinación Política. Maestro Baruc Delgado, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ingeniero Amado Acosta, presidente municipal de Texcoco. Doctor Julio Verdegue, presidente del Consejo Directivo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT. Señor Tomás Lumpkin, director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Estimado Efraín García Bello, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Maíz. General Martín Cordero, comandante de la 37ª Zona Militar. Le pido que transmita un saludo muy cordial y muy agradecido a la tropa, a los soldados de México en esta zona militar que trabajan arduamente por el país. Distinguidos invitados especiales, embajadores, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto volver al Estado de México y visitar el CIMIT, este Centro Internacional, hay que subrayarlo, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Quizá, lamentablemente, pocos mexicanos lo saben, pero este Centro Internacional de Maíz y Trigo corresponde a una de las grandes, de las grandes contribuciones que se han hecho en México, no exagero al decirlo, que se han hecho a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque ya se dijo aquí, hace muchos años, en la década de los 70's, un gran científico, Norman Burlock, vino a México, trabajó en diversas partes del país, pero fundamentalmente en esta zona, y a través de la investigación científica y el arduo trabajo del doctor Burlock, en México se transformó, literalmente se revolucionó la producción de maíz y de trigo en todo el mundo. Países que sufrían entonces, sufren ahora y sufrían entonces mucho más hambre, carencia de alimentos, muchos, concretamente el caso de India, muchos países asiáticos, recibieron los conocimientos de Norman Burlock, y gracias a ello, pudieron superar en los 70's y en los 80's, por lo menos la parte más crítica de las terribles hambrunas que padecían en esos países. Quizás si los conocimientos de Norman Burlock hubieran podido seguir y ampliándose de manera constante en el tiempo, y ampliándose a más países, quizás los problemas severos de hambre, en muchas zonas del mundo, especialmente en África, hubiesen sido considerablemente menores. Fue por eso que Norman Burlock fue reconocido en los 70's, en 1970, con el premio Nobel, que distingue precisamente a los grandes próceres, a los grandes héroes, a las figuras señeras de la humanidad, por su gran contribución. La labor de Norman Burlock tuvo un nombre, y así se conoce en el mundo, fue la Revolución Verde, y la Revolución Verde empezó en México, hace ya 40 años, un poco más. Hoy, que presentamos el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional, el más agro, un esfuerzo, parte del gobierno de México, pero sobre todo un esfuerzo del gobierno de México, en contribución con la comunidad científica internacional, particularmente con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tiene un esfuerzo de varios países, apoyado por varias instituciones mundiales, como el Banco Mundial. Hoy, este programa, la modernización de la agricultura tradicional, que se presenta en México, tiene una importancia trascendental. Déjenme decirles, amigas y amigos, que incluso, a partir de la visita que hemos hecho hoy al CIMIT, del alcance del programa, la cantidad de recursos, nos percatamos, además, de que su importancia es mucho más relevante, de lo que quizá se viene asumiendo hasta hoy. Este programa tiene, básicamente, cuatro componentes que nos explicaban hace un rato. El primero, que consiste en aumentar la capacidad productiva del agricultor tradicional, en darle las enseñanzas elementales para que produzca más, responde a varias necesidades que tenemos en este momento. La primera es necesidad de más alimento. Como se ha dicho aquí, estamos pasando en el mundo, por un momento particularmente delicado de la alimentación mundial. ¿Por qué razón? Porque muchas naciones, por ejemplo, China, la propia India, las grandes naciones, entre las dos tienen más de 2 mil millones de habitantes, una considerable parte de la humanidad está ahí, esas naciones han venido registrando un crecimiento impresionante, tasas del 8, del 10% a lo largo de casi ya 20 años, lo cual ha significado que para estos 2 mil millones de habitantes ha habido más ingreso de manera constante, lo cual ha llevado además a modificar, como se dijo aquí, su dieta y su capacidad alimenticia, qué bueno que así sea. Millones y millones de seres humanos en India, por ejemplo, tenían la posibilidad de tomar un solo alimento al día. El solo hecho de poder tener una dieta de dos o tres alimentos al día, significa multiplicar la demanda alimentaria del mundo. El modificar sus hábitos dietéticos, por ejemplo, hacia el consumo de carne, hacia el consumo de lácteos, significa modificar sustancialmente la demanda de todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? Se está incrementando notablemente la demanda mundial de alimentos. Sin contar por ahora, otro día lo abordaremos, la parte especulativa de quienes lucran precisamente con el hambre de la gente, a partir de hacer en los grandes mercados y en grandes movimientos especulativos, altas rentas fáciles. Pero el hecho es que hay una demanda mundial creciente de alimentos. La única manera sensata o la manera más sensata, en que podemos incrementar la producción mundial, es precisamente la mejora tecnológica en cada uno de los cultivos. Segundo, responde a una necesidad de los agricultores, particularmente de los agricultores más pobres. Veamos el caso del maíz. En Sinaloa, donde están los agricultores más fuertes, más poderosos de México, los que tienen acceso a mayor tecnología, los que tienen quizá, desde luego, mucho mayores recursos, los que también, por varias razones que habrá que ir corrigiendo, reciben los mayores apoyos frecuentemente, se puede producir hasta 15 o 16 toneladas de maíz por hectárea. En promedio, en Sinaloa, se producen 11 toneladas de maíz por hectárea. Pero aquí mismo, no muy lejos de aquí, en el propio Valle Central de México o en Tlaxcala, hay agricultores que producen quizá una o dos toneladas por hectárea. Y en las zonas pobres de México, particularmente en las zonas indígenas, donde los indígenas talan los bosques que tienen por hambre para sembrar maíz, llegan a producir quizá, a lo mucho, media tonelada por hectárea. Lo cual significa que estamos acabando con los bosques y no se está resolviendo el hambre de la gente. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que acercar a fondo la tecnología al productor y particularmente al más pobre. Y esta es la importancia del primer elemento del programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional. De hecho, este primer capítulo se llama Hable con el agricultor. Y me parece que efectivamente, si logramos que ese agricultor pueda, en lugar de producir una tonelada por hectárea, produzca dos, estamos duplicando su ingreso. Y si logramos que produzca cinco, como claramente se puede, estamos quintuplicando su ingreso. Y estamos quintuplicando la producción de maíz para la gente, para las tortillas, para la mesa diaria. Esa es la clave. Otras alternativas definitivamente ya no son viables. ¿Como cuál? Como extender la superficie agrícola del país. ¿Por qué razón? Porque por extender la superficie agrícola del país, hemos acabado con bosques, con selvas, con recursos naturales, con acuíferos. Por extender la superficie agrícola del país, hemos provocado mayores daños al medio ambiente. Por extender la superficie agrícola del país, también hemos provocado, por ejemplo, una mayor extracción de los acuíferos, con lo cual, entre otros, el acuífero de Texcoco y el acuífero de la Ciudad de México, y muchos, están sobreexplotados. Ya lo he dicho varias veces, no me canso de repetirlo, una de las razones por las cuales, en la Ciudad de México, se vivió con tanta severidad la demolición de edificios en el centro histórico, en el sismo de 85. Una de las razones por las cuales se producen de repente hundimientos severos, socavones, en la Ciudad de México. Una de las razones por las cuales, el río de la compañía, que era un río que iba abajo de la superficie, quedó ya 12 metros arriba de la superficie de Chalco, es por el hundimiento de la Ciudad de México. Y ese hundimiento se debe al abatimiento de los acuíferos. Y quizá no sea su problemática más grave, sino su problemática más grave puede ser en el futuro, simple y sencillamente, el abatimiento del agua. Que se agote este recurso. Por eso necesitamos producir más maíz, más trigo, en la misma superficie y con menos uso de agua. ¿Cómo podemos hacerle? La ciencia, la ciencia, la investigación científica, nos puede y nos va a dar esa respuesta. Yo por eso, celebro que hoy, aquí en Texcoco, estemos lanzando, para México y para el mundo, el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional, el más agro, en conjunto con este importante centro de investigación internacional, el CIMI. ¿Qué otros componentes tiene el programa? Mejoramiento genético del maíz, mejoramiento genético del trigo. Si podemos lograr que el maíz, por ejemplo, resista plagas o resista sequías, vaya que tenemos una sequía fuerte ahora en México, el número de incendios, ustedes se habrán dado cuenta, se ha multiplicado, tal y como lo preveímos. ¿Por qué? ¿Previmos por qué razón? Por cambio climático también. Hace dos años tuvimos la segunda peor sequía en 60 años en el país. El año pasado tuvimos el año más lluvioso que se tenga registro y hoy nuevamente tenemos una de las peores sequías. No sabemos qué tan grave será hasta que transcursan los meses. El cambio climático es causa y es consecuencia del deterioro de nuestros recursos naturales. Si nosotros estamos acabando con los bosques, no nos puede extrañar que una baja de agua en un día lluvioso simplemente arrase e inunde amplias capas de las ciudades y los pueblos. Si nosotros estamos acabando con los bosques, no nos puede extrañar que mayores emisiones de carbono estén provocando el calentamiento climático. Estos días, por cierto, van a ser muy calurosos en el Valle Central. Estamos calculando arriba de los 30, 35 grados. Todo eso está afectando la agricultura, está generando sequías, deterioro de los suelos. Este programa va a permitir mejorar genéticamente el maíz para que pueda resistir, por ejemplo, sequías, para que pueda ser más productivo, para que pueda producirse en menor plazo, para que pueda hacerlo además resistiendo plagas también. Lo mismo, el tercer componente es el mejoramiento del trigo. No sólo para México, sino como lo hizo Norman Burlock entonces, para todo el mundo. Y el cuarto componente es que aquí en México y en otros, una quincena de centros de investigación en todo el mundo, encabezados por el CIMIT de México, por cierto, se va a hacer investigación genética. Cada grano de maíz tiene miles de genes y los científicos lo que van a hacer aquí es explorar, pues no diría uno por uno, pero casi uno por uno de esos genes. Y a través de ellos se va a investigar las propiedades que tiene, digamos, cada especie de maíz. Y como cuántas especies de maíz hay almacenadas aquí a mis espaldas. Hay probablemente diez mil especies de maíz almacenadas, lo cual lleva a un trabajo de investigación enorme, ambicioso, yo diría quizá sin precedentes. Y así como se exploró el genoma humano y fue la gran aportación de la ciencia a la humanidad en la década del siglo XXI, la primera, estoy seguro que la investigación genética sobre maíz y trigo será la gran aportación científica a la humanidad de la década venidera. ¿Por qué razón? Porque va a ayudarnos a solucionar el problema del hambre y el problema de los precios del maíz y el trigo que afectan, como ya se dijo aquí, a la gente más pobre en México y en todo el mundo. Así que no puedo más que reconocer y felicitar a todos ustedes por este extraordinario proyecto. Felicitar desde luego a la Secretaría de Agricultura por impulsar este programa también, al Congreso de la Unión por apoyar presupuestalmente, es una inversión muy ambiciosa, estaremos invirtiendo pues más de 138 millones de dólares, más de 1.650 millones de pesos, hay quien quisiera que mejor los gastáramos pues no sé, regalando fertilizantes o regalando tractores, no, la verdad es que hay que invertirlo en esto, hay que invertirlo en granos de maíz que produzcan más maíz y hay que invertirlo en tecnología para los agricultores y hay que invertirlo en manera de hacer que se produzca más y hay que invertirlo en manera de ver que se conserven mejor los suelos. En México, amigas y amigos, en México se producen en promedio dos toneladas de maíz por hectárea que la verdad para toda la gente que produce por debajo de ese promedio no le alcanza ni para comer, por esa razón necesitamos con más agro aumentar la producción. nosotros proveemos que el rendimiento de maíz pueda pasar de 2.2 toneladas a una cosecha de entre 3.7 y 4.5 toneladas en promedio en los próximos 10 años. Que el trigo harinero pase de 1.5 a 6.5 toneladas por hectárea en un plazo de 20 años que es el programa. Se prevé con ello que de aquí a 10 años y ese es desgraciadamente el problema que es un programa de largo plazo es la manera de hacerlo hay que esperar a veces cosecha tras cosecha para ver las mejoras genéticas del maíz. Se prevé una producción adicional de 13.700.000 toneladas de maíz. Ello va a fortalecer la seguridad alimentaria de México y probablemente nos permita volver a ser autosuficientes en maíz. Ya lo somos en maíz blanco necesitamos serlo también en maíz amarillo y aumentar 350.000 toneladas de trigo anualmente. Esperamos que incluso para el próximo año podamos reducir las importaciones de maíz hasta en un 50%. En suma el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional el más agro es bueno para todos. Es bueno a los agricultores particularmente de los más pobres porque en el mismo pedazo de tierra que tienen les va a permitir producir más y tener más ingresos. Es bueno porque favorece a la economía nacional y un crecimiento equilibrado entre estados y regiones y va a reducir la brecha que existe entre estados muy ricos y muy productivos como Sinaloa en materia de maíz con estados muy muy pobres como son Chiapas o Tlaxcala o Guerrero o Oaxaca productores de maíz o incluso algunas regiones aquí del propio Estado de México. En tercero va a beneficiar a los contribuyentes porque los subsidios cada vez más grandes a productores podrán ser menos presionantes para las finanzas públicas y podrán destinarse a educación a salud o a investigación científica como es el caso. Cuarto va a fortalecer la ciencia. Hemos dicho hasta el cansancio que necesitamos destinar más recursos a la investigación científica que necesitamos elevar la inversión en conocimiento. Este es un proyecto científico vinculado al campo. Quinto va a beneficiar al consumidor que es el que más nos interesa porque sabemos que el ama de casa se siente presionada por el precio de los productos que compra porque sabemos que la demanda excesiva de maíz de trigo de otros alimentos presiona los precios de los alimentos al alza al producir más maíz y más trigo los precios se verán seguramente beneficiados las consumidoras en los precios de estos productos. En fin amigas y amigos estamos actuando estamos actuando con firmeza y con determinación para apoyar a los productores y para apoyar a los consumidores en este gran desafío de alimentos que tenemos en México. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar una buena noticia y es que aparte del susto que nos llevamos con las heladas de Sinaloa de Tamaulipas de Sonora recientemente consecuencia por cierto del cambio climático quiero anunciar que la resiembra que nos habíamos previsto está que habíamos previsto está alcanzando las metas que nos propusimos. Al cierre de la semana pasada se habían resembrado ya 600 mil hectáreas de las 660 mil hectáreas que nos habíamos propuesto de maíz de sorgo de cártamo de algodón y de hortaliza en Sinaloa en Sonora y en Tamaulipas. Casi la mitad o más de la mitad incluso son hectáreas de maíz con lo cual vamos a garantizar el abasto de maíz blanco que habíamos previsto. Gracias a ello estamos en posibilidad de cubrir la demanda de maíz blanco particularmente para tortilla en el país. Quiero finalizar aparte de recordar aquí a Norman Burlock y su gran aportación a México y a la humanidad y que la inspiración de Norman Burlock nos llevará desde luego a alcanzar nuevas metas. Quiero reconocer aquí también la presencia bueno de varios científicos y varios estudiantes de México y el mundo que veo aquí pero de alguien que ha sido muy importante para México y que es doña Evangelina Muñoz aquí presente y que ha sido una de las mexicanas más destacadas. Doña Evangelina así como la verdad es que no hay premio Nobel de agricultura pero si lo hubiera sería lo que doña Evangelina ganó que fue el premio mundial de alimentos el World Food Prize que otorgan varias instituciones la FAO el Banco Mundial y Evangelina lo hizo por su aportación al contenido nutricional del maíz con lo cual estoy seguro elevó masivamente la calidad nutricional de todos los mexicanos así que me da mucho gusto conocerla doña Evangelina y muchas felicidades y gracias por estar aquí. Finalmente amigas y amigos me alegra mucho Mazal me alegra mucho que hoy arranquemos el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional es muy importante para México es muy importante para el mundo este es un paso significativo para resolver el problema del desafío del aumento de precio de los alimentos en México y en el mundo y también refrenda el compromiso de México con la seguridad alimentaria mundial así como Norman Burlock en los 60's y 70's inició aquí la revolución verde yo convoco a los agricultores a los productores a los gobiernos a los partidos a la academia a las universidades a todos a que a partir de Mazagro a partir del programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional con el apoyo de CIMIT hagamos una nueva revolución verde que le dé el alimento que necesitan las familias mexicanas estamos en ello y lo vamos a lograr muchísimas gracias y mucha suerte con Mazagro aplausos